hola guapos hola guapos guapetones juego con piedad o sin piedad pero queremos piedad queremos 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 intentar enseñar a reclu hoy es nuevo se quiere vengar por lo de los patos tiene la venganza sí sí prepárate reclu ya el power de pedro madre mía mira todos con skin personalizadas a muerte y yo con la judía de pedro lleva diez wins hoy o sea te cagas joder y lo eso consigues las consigues skins en cero coma r sí sí juego se consiguen las skins rápidas echando unas cuantas y las vas desbloqueando día van desbloqueando una tras otra es cada dos días desbloqueando una nueva te tienes que meter para comprar la nueva skin que estén vendiendo en el momento en las glorietas esas que estás viendo ahora mismo abajo la pantalla ahora mismo tú aquí intenta pasar por las glorietas vale tienes que intentar ir en el recto y pasar por la gloria de la temporada 1 y luego cabrones vale r club cuando pases la zona de las bolas para que caen las bolas por la derecha o sea luego o sea cuando subas una rampita sube por la de la derecha del todo vale vale ay que hostia que me hunda hostia que cabrones con el bodyblock tío la madre que los parió aparta reclu va a llorar eh aparta perraco a ver dónde viene reclu uy madre mía dónde viene chaval no estoy tan lejos no estoy tan lejos cuánta gente llevas por delante pues creo que a todos si vamos a 39 por delante y las de por jodido tiene pinta eh tiene pinta de que sí a ver a ver a ver venga corre 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 no te pegues nunca nunca a los bordes ay madre mía reclu no me he quedado fuera me quedé fuerísima reclu escucha dime no me salgo estamos intentando esta ronda de acuerdo vale porque te vamos a enseñar un poco los pequeños juegos que hay en cada mapa vale entonces los ves y yo te los voy a ir comentando de todas maneras y para que lo vayas haciendo y lo vayas aprendiendo esto o sea reclu hay que practicarlo mucho si sabes ya porque o sea este juego es muy de de técnica sabes aunque parezca lo más tonto una judía saltando por encima de unas vallitas de acuerdo o sea no es la judía saltando por encima de la vallita ya dice marcos me pego unos tirones tremendos eh sí sí por lo visto reclu también ha pillado cacho eh reclu ha pillado cacho con el body eh pensad que el juego ahora mismo eh está ultra mega sin pulir claro eh ahora mismo o sea está el filete del juego vale reclu mira rascafangos es de los mapas más difíciles para los nubs de acuerdo muy muy complicado pero lo voy a hacer de una manera tan sencilla que hasta a ti te va a parecer fácil de acuerdo vale aquí aprendiendo las técnicas de los maestros hombre hay que ir aprendiendo poquito a poco de todas maneras no te preocupes que ya echaremos más de una partidita privada y ir enseñando las moviditas de acuerdo los atajos los saltos y demás vale vale mira aquí o sea tienes que ir hacia el segundo pinball que ves ahí adelante de acuerdo mira así vas a ver que todo el mundo va hacia el mismo lado de acuerdo aquí la lava va subiendo vale entonces es un mapa aquí aunque te quedes atrás del todo no pasa nada de acuerdo estoy intentando buscarte de acuerdo vale no te encuentro Héctor vale busca busca ahí tengo que tener una flecha te encontré te encontré vale bien te vienes por aquí de acuerdo y pita esta ojo madre mía vale saltas por aquí cuidado con los bodyblocks de acuerdo y ahora esperas aquí y vas saltando aquí aquí y aquí y esperas aquí aquí y aquí de acuerdo vale hay una manera muy sencilla de subir vale que esto lo hacen bastante los pros que te quedas aquí saltas y luego vuelves a saltar pero ten cuidado porque mira ya la la ha ido para un lado ¿sabes? vale tienes que si saltas otra vez y demás aquí los puños simplemente por ahí atajas y aquí tienes que saltar y saltar saltar vale para que no te pilles vale salta salta vale y cuidado siempre por la parte de terreno porque si no te agarra la gente vale las hormitas saltas sobre la primera bueno saltas sobre cualquiera porque aquí hay como unos bordillitos saltas aquí pasas por las ruletitas vale controlando siempre tienes que ir muchas veces recalculando hacia atrás hacia adelante y demás estoy dando algunos pasitos para atrás hay gente que hace esta movida que es que sube por aquí y salta por aquí ah si y yo hacer esto te vienes aquí saltas al segundo bloque vale y de aquí saltas aquí ah si vale y si te pegas al lado izquierdo jamás te va a pegar o sea mira aunque te pegue esto ah si no te tira nunca siempre pegado a la vallita de acuerdo vale por mucho que te pegue esto nunca jamás te va a tirar vale aquí esperas a pasar por debajo del palo y aquí puedes hacer lo que ha hecho ese perrito que es saltar sobre esta plataforma ah amigo hasta otra bien juego de los trucos porque la gente te va a agarrar de acuerdo son muy guarros la gente aquí si si y pasas a un lado pasas a otro y esperas y ahora salto saltas y te lanzas vale no es muy complicado o parece que no es muy complicado pero si es entrenar también es simplemente que el fango ese que hay abajo no te vaya pillando el fango va subiendo si te fijas aquí en la parte del fondo en la parte rosita si y si te llega a pillar hasta luego viendo eso y si te quedas por debajo f terrible en el chat cuidado y ten cuidado que aquí la gente es muy perrica y te va a empujar a muerte si a ver en cuanto te agarren o sea jamás saltes ves la brea esta que hay que es como un moco viscoso si jamás saltes ahí vale porque te vas más para abajo hacia abajo eso es vale entonces o sea una vez puedes saltar para intentar llegar ya al final o sea saltar y lanzarte pero si saltas digamos que siempre tienes a irte hacia abajo de acuerdo en esa brea te vienes que no hay mapas nuevos ¿verdad? Pedro ¿hay mapas nuevos aquí en esta movida o estamos jugando a los antiguos? estos son todos de los antiguos yo todavía no he visto ninguno nuevo ¿qué se arreglo? que creo que al meterme con vosotros me ha metido con más pros todavía ¿sabes? me ha metido en una partida de pros a lo mejor deberíamos de hacer que nos invitaras tú ahora te explico cómo se hace ah pues puede ser sí vale porque es que antes he jugado quizás estas de aquí ¿de acuerdo? sí hacer puntos entonces la amarilla esa vale más sí el resto tienes que ir pillando o hasta 15 de esas eso es vale parece fácil pero cuidado te puede liar bueno ese se lo dejo a otro vale a mí me gusta esta zona me gustan estas dos zonas de aquí porque son más son como más fluidas lo bueno es que estoy pillando estoy pillando bastante por aquí pero mira ya han pillado eso vale ah mierda vale nos vamos de la zona porque ya ha terminado esta zona de se van a otro sitio y ahora nos vamos aquí eso es no sé bien lo he pillado yo no lo sé te quedan dos un par más una más vale ahí está es complicado este mapa para mí me parece de los más complicados soy bastante malo en este modo yo este no lo he llegado a probar o sea que hay que hay una movida para jugar solo mapas nuevos ah vale 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 a la ronda termina vale 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 son diferentes los trampolines no me había fijado es importante o sea lo importante no es salir el primero de acuerdo o sea es llegar ahí sí que sí ahí tienes que ser el debe el number one eso es pero en el resto puedes hacer puedes hacer cualquier cosa ¿sabes? no es difícil esto es cogerle el rollo como a los patetes pollo 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 pues sí sí pollo esto es como los patetes efectivamente el primer día que jugaste los patetes ¿qué pasó? que te reventé ¿qué te pasa? pues que me revientas vale vamos vamos oye porque llevo la espaldita mira aquí hay una manera muy fácil de subir que si te caes vale que es mi caso vuelves a salir no pasa nada te vienes al martillo te vienes al martillo vale es fácil de pillar pero hay que timearlo vale ¿has visto? sí hostia tranquilamente a ver si sigue funcionando el ya no funciona el el un FPS ojo cuidado eh ahí está no es difícil pero hay que pegar un salto cada dos segundos aproximadamente vas avanzando por la plataforma y saltito saltito si haces salto salto retrocedes más que avanzas vale no hay un frame ya vale 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 eso lo han arreglado bien es que antes lo de un frame era un canteo bien 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 mira 165 Hz mira a esta he llegado yo antes vale esta es la de montaña majareta ¿de acuerdo? entonces ¿qué hacemos aquí? aquí simplemente corremos ¿vale? siempre vas a correr y vas a ir por el mismo sitio ¿de acuerdo? o sea porque lo más sencillo es ir por donde te voy a mostrar el camino ahora mismo ¿vale? ahora puede comer alguna puedo que coma alguna bolita ¿vale? vale estás en Discord un profesor de refuerzo sí, sí por supuesto señor si te quieres meter Pedro estás invitadísimo señor mira Pedro Pedro te puede indicar mejor que nadie ¿sabes? vale mira el camino siempre es tú vienes por aquí ¿vale? ¿de acuerdo? y siempre una bola va a golpear esto y lo va a mover ahora sí aquí ¿sabes? porque ahí comes bola y aquí pegado siempre a las plataformas porque puede venir una una como esa ¿ves? sí vale cuidado que me he quedado muy atrás si antes me he llegado hasta aquí pero no he hecho nada vale tú te pegas siempre por detrás de las movidas estas rojas te cubres con ellas vale ya dabas por el medio y te comes una bola y te comes una bolita vienes por aquí por la otra pasas entre los dos martillos saltas una vez saltas otra saltas otra y aquí hay un truco que es que si me deja hacerlo esta mierda ¿ves? te pega aquí esto uy casi que eso es simplemente te pones por detrás de la línea o sea no por delante sino por detrás y dejas que te pegue el martillo sin saltar simplemente dejas que te pegue vale hasta arriba de acuerdo pero bueno lo he pillado un poquito mal también me he comido 26.300 bolas ojo cabrios gracias por los grites señor guapo muchas gracias señor se te agradece ojo cuidado eh me manda caritas caritas llorando lamentable espectáculo está triste deprimido de capa caída ojo cuidado eh y vas a ver que te sale un menú con varios modos de juego pon el de la derecha del todo el de show estrellas del estadio eso es y el de la izquierda del todo que sería show principal que lo tendrías activado desactivale vale ya está cuando lo tengas pulsas la B ajá es otra vez aquí al menú principal ya está ya estaría vale antes reclus si tú te lanzabas hacia la corona y la intentabas agarrarte chocabas contra ella y caías vale había que saltar siempre en modo normal o sea sin lanzarse y darle al botón y agarrarte yo creo que no he entrado eh estamos en estoy cayendo en obstáculo pues entonces no vale entonces no entonces no por el lado por el lado vale vale no te preocupes yo voy a ir calentando dale dale por el lado por el izquierdo por el derecha por el por aquí vale 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 encima de los entrenos sin ping de estar hoy intentando entrenos por la zona de arriba porque perdí velocidad madre madre aquí me quedo yo cuidado eh mierda lo cacho marco no perdí velocidad por el medio pero es río es mejor pero es velocidad es río mierda yo me he caído terriblemente eh estoy vivo cabrones clasifiqueite mierda soy yo estoy jodidamente o sea adelantado que raro eso pues no iba tan mal en trono menos o sea pensaba que iba mucho peor que estabais ahí paniqueando y oídos los primeros vale 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 o sea vale vale a ver entiende entiende que hay reclux que es el reclux que nos ha invitado entiendo que a la gente es todavía es un poquito más yo creo que sí de hecho fíjate que si se mete Pedro aquí pues que sería un tríjar ¿sabes? seríamos todos unos unos fumaos ¿sabes? un poco lo bravo dice Marcos pero que es esta fumada de mapa unos mapas Marcos que vas a flipar o sea vas a flipar pues no le queda por venir ya 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 si yo no le queda nada yo que he visto un poco la de la beta bueno chaval vale aquí como locas ya sé cuál es porque ahí es un ventilador que va viniendo y os va tirando si os quedáis atrás ¿de acuerdo? ya ya si antes me ha tirado dos veces ¿tienes Héctor Filippi? un calvo manco me enseñara calvito en relación a la beta creo que el ventilador me ha mojado un poco quiero huarco ah sí estoy haciendo el todo no me jodas bueno estoy ya estoy al lado todo ya Héctor la verdad es que jugamos reclub por la parte interior que vas más rápido ¿de acuerdo? cuando llegues a la movida esa échate al exterior para que no te den toda la fucking cara vale ya estamos yo ya he pillado cacho muy fuerte oh cuidado con el body lock vale cuidado los del body lock toma vamos vamos joder la concentración macho es decir chaval es concentración extrema en este juego ya te digo me he echado hasta para adelante y todo me concentro mejor está concentradísimo ahí inclinado postura de velociraptor cuidado mierda de la buena en esta temporada sí sí y vas a ver vas a ver las movidas que hay Marcos o sea vas a flipar con estas movidas vale en esta hay unas plataformas que vas saltando en ellas y tienes que ir pillando los aros ¿de acuerdo? tienes que pillar el máximo número de aros vale por un aro el aro se vuelve de color blanco que quiere decir que no lo puedes volver a pillar pero aunque lo pillen los demás tú lo puedes seguir pillando ¿de acuerdo? vale tienes que pillar un aro que tú ya hayas pillado pero sí uno que ya hayan pillado los demás ¿de acuerdo? o sea transformarlos en el color blanco digamos sobre las colchonetas o sea si te escucháis el botón de salto lo único que es el body el body te quita el dinero que es muy fácil sí si te rozan cuidado saltas sobre las plataformas estas naranjitas hay verticales a la roja o bueno los azules con un punto los amarillos vale 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 vamos bien ay no llegó oh mierda fatal eh tranquilo tranquilo oh no no llegó a ese no mierda me he caído a la verga lupe a la verga lupe cabrones madre mía que body de la locura ostras macho vale ya hay peña por aquí que está clasificadísima sí ya hay uno clasificado macho oh me he caído ojo cuidado se puede subir ojo cuidado Pedro es que está jugando hasta movidas ¿qué te haces? vale esta prueba parece que para mí si caís abajo y por el ventilador y caís directamente una colponeta saltando ahhh te da te da más impulso para el impulso de la venta ojo cuidado vale 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 mierda oh oh que me han hecho un pedazo de bodyblo los perracos bien ahí está clasificado bien reclu está clasificado la vez que yo o sea que tampoco tenga que yo es que haya ido muy bien vale venga Marcos que te quedan dos que tú puedes vamos dos dos vamos Marcos vale ahí está uno más último Marcos cuidado eh cuidado Marcos a ver si se te van a colar ahí está clasifiqueite una más ahí está la movida cuidado con esta movida chaval no mapas una locura vale yo porque he visto a Pedro y a jugarlos y sé cómo va la vaina pero no tengo ni a jolera idea de cómo se juegan o sea realmente estoy out cuando anda que yo pero bueno mira así también no tenemos tanta ventaja ¿sabes? aunque sepamos un poco más de control ¿sabes? Tú fíjate, ¿sabes? No has entrado tan tarde O sea, realmente En cuanto le pilles el rollo reclú O sea, estoy seguro Que tú vas a ser uno De los treihards, ¿sabes? Veremos, a ver A ver esto qué es Esto es como Son unas plataformas Que van rodando, ¿de acuerdo? Plataformas se van gastando Eso es como un rodillo Ah, como lo de hexagonía Eso es, como hexagonía Pero en un rodillo Que va girando Entonces, tienes que intentar No quedarte atrás Porque te caes a tomar por saco Y se va perdiendo Es como hexagonía Pero con un rulo Es una mezcla entre hexagonía Y todo rojo Y no saltar demasiado Porque te vas para la cone Vale, cuidado Vale, cuidado Cuidao, cuidado Aquí nos está quedando Me fío en la verga Y yo también ¡Nooo! Me he ido Pero vamos Vale, el truco está Quedarse adelante el todo Mirad a Pedro Yo he ido haciéndolo tan despacito Que al final Yo igual Yo encima he saltado Me he pegado con una esquinita Y como Jepo ha dicho Que no era el día O sea, es not today Y la mejor manera de matar Es ponerse adelante de uno Y poderlo con el medio Pues joderle con el bodyblock No, no, con el desnivel Porque si tú le vas tirando las placas Y él se va a comer el desnivel Ah, claro Entonces el desnivel De comerse la placa Lo va a tirar un poquito para atrás Y... Ya, 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 ya Poquito a poquito para atrás Pues lo que se va a dejar de abajo Joder Las técnicas milenarias De este juego, macho ¡Qué guarro, eh! ¿Cómo se la ha hecho? Sí ¿Cómo se la ha hecho? Ahí está Ojo, cuidado, eh Porque claro, para Pedro Se topan coquitos Ya ves, macho Oye, ya domina esto Dos seguidas van ya Flipa Pedrito O sea, Pedro es una máquina Pedro Sí, 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 sí Ya te digo Y si entra attacks llorados ¿Sabes? Por la verdad Llevar a ser Raza, ¿de cuánto? ¿De cuatro? ¿Cuántas victorias llevas hoy, Pedro? Joder, no Joder 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 Y yo me conformo con una, ¿sabes? De todo el día El dragón solo a las 3.500 Y luego hay una Kindle Pase Que es una estatua de mármol Y hay una versión dorada A las 4.500 ¡Oh, mamá! Cuidado, eh Claro, lo que pasa es que Conseguir 4.500 coronas Mira, para que os hagáis una idea Yo que soy un manco Y llevo jugando a esto Cerca de dos años Bueno, desde que he salido Vamos Todavía llevo 1.000 ¿Cuántas llevo? 1.600 Joder Bueno, no está mal, coño Tampoco creéis que yo soy ¿Sabes? Llevo 3.000 por lo menos Yo tengo Hostia ¿Y existís donde la pieza? Vale, atento chicos ¿Qué hay que hacer aquí, Pedro? Eh, portales Vale Tengo dos vueltas 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 El primer juego ya lo tenía papasito Que no me lo dieron Por mi cara bonita Tengo dos vueltas ¿Te han dado esa movida? Hay que saltar, Pedro Si tiráis una plancha Y saltais Y alcanza la vaina No, no Quítaros del Joder con el body block Aquí sí Ya veis, chaval El tío es jodido pero siempre Buscar el portal Oh, que me he tropezado No creo, tío O sea, que la gente La gente tiene unos body Y es defumao, ¿eh? El caminito rojo es por los lados Madre, que me he perdido Ahí me he metido yo En el caminito ese Sí, estoy jodidito Vale, caminito rojo Voy detrás de Tirreco Vale Diosísimo, no llego Ay, me como esta mierda Ojo, cuidado Joder Qué mierda de partida Que estoy haciendo Madre, mire Como todo 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 me lo como Ope, en serio, tío Pero, ¿qué pasa aquí? Hay que darme dos vueltas ¿O qué? Dos vueltas son Oh, el martillaco Tío Yo estoy filetísimo Pues si tú estás filete Yo también Bueno, pero por lo menos Vais delante de mí A ver, que llevo Vais delante de mí Estoy doblando A nosotros también O sea, que No te preocupes, Pedro Que ya nos doblarás Oh, que tropiezo Más tonto, tío Vale No, 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 no No, no, no Me cago en el martillo Mordífero este Ay Me ha parado la mierda de la barra Quita, quita, reclu Aparta Aparta Adiós Guarro asqueroso Ay, me he clasificado Vale, bien Corre, papasito Que no llegas Ni de Dios Ay, madre Ay, madre Ahí está Vamos, Arcano Vamos Creo que sí, ¿no? Sí, sí, sí Ha llegado Ha sido el último en clasificado Mira, y ahora Por cierto Ha entrado Ha entrado claro Antes me ha pasado algo parecido No Yo sigo cayendo Me he caído Me cago No me he metido A attacks tampoco Y he dicho Joder, ya he palmao Y no, no Y de repente Me he clasificado yo Sí, sí Hay veces que de chorra Me he quedado yo Con un plan de... Bueno, vale Ojo, cuidado Que a Tarifeño Le han dado un dragón dorado ¿Me estás vacío, eh? Tarifeño Cuidad, chicos A Tarifeño Le han dado el dragón dorado Joder, no sé si lo puedo enseñar Ahí está A Taril le han dado el dragón dorado No me lo puedo puto querer Taril, pero a lo mejor Tú tienes más coronas que... Me imagino, claro Qué troll Qué troll Eso es mentira, Taril ¿A quién le has pasado? ¿A quién te ha pasado esa foto? Que a quién se la ha hecho Es suyo Se la ha inventado, eh Se la ha... Es suyo Es de él Atrás del todo Te pasaste el juego Ay, qué falso el cabrón Ahora sí que ya no me lo creo Tarifeño ya está pegando a Fall Guys 2 Sí, sí, sí Está con Fall Guys 2 ya Vale, cuidado Saltamos esto Pasamos Este no lo saltamos Este es el que me he caído Vale, cuidado, eh Yo creo que por el interior Vas bastante más rápido, eh Sí Flying, flying, eh Totally flying Mira, mira, Pedro Que le pillo, eh Que le pillo, que le pillo Que le pillo, que le pillo Que le pillo, que le pillo Toma Te lo dan a las 3900 coronas, calvo Yo ya lo tengo desbloqueado En serio Joder Se dice pronto Arcano se ha ido para abajo Arcano has fileteado Sí, sí Esperemos un momentito en el lobby A ponerme guapo Vaya por Dios Arcano Por cierto Arcano Te tenía abierto por aquí Y no sé qué Otra vez está Chapao A ver un segundito Porque cuando has dicho Lleva dos segundos Que le había dado el botón De iniciar A ver, a ver A ver, a ver Dónde está Dónde está Dónde está el Tito El Tito Arcanito Arcano 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 Cuántas coronas tienes ya Tarice Yo, en serio Es que solo de pensarlo Es que me da pereza No es que no quiera conseguir No es que no quiera Es que me da pereza Me da pereza Me da pereza O sea, la vida Al pensar O sea, la vida No, guarros Te han tirado Terrible Sí Hemos comido Body terrible Joder Y a mí me están haciendo También Un poquito De bodybloss Ay, no llego a ese Vale Vale Ese por ahí Ay, no llego Al de arriba Holy shit Me estoy comiendo Dos bodies Infinitos, eh Infinito un body Ah, pues mira Me he clasificado He sido el primero A clasificarme Lo creo Ojo Antes que Pedro ¿Estás probando Movidas nuevas? Ah, vamos Digo, o Pedro Están probando Movidas nuevas O que me clasifique Yo antes que Pedro Es como Vale, vale Lamentable espectáculo Yo Habrá que probar Movidas ¿Sabes? Porque a lo mejor Aquí se pueden hacer Historias Que ya irán saliendo Truquitos ¿Sabes? Sí Según se Según se conozcan Los mapas Y eso En prácticamente Todos los mapas Hay buquitos Ahí está Madre mía Tenía puesto en el móvil La retransmisión De reclut ¿Sabes? Y digo yo Porque me escucho Dos veces Estaba volviendo loco Vale, vale, vale ¿Y esta que? ¿La final ya O queda una? Eh... ¿Cuántos somos? ¿O no? Es final Yo creo ya A ver si sale la otra A ver si ¿Hay cuántas finales Hay nuevas? ¿De los dos? La del rodillo Y la de balón prisionero Ah, balón prisionero Mira Ojo, cuidado Pues mira Aquí está ¿Y esta que? De reunir puntos Esta es Agarras las bolas esas Y se las tiras a los demás Ah Trata de tirarte a los demás Hasta abajo ¿A qué botón se agarra? En el gatillo derecho Vale Y se va cayendo el suelo Tened cuidado Si veis un trozo de suelo Temblando Se va a caer Vale Si tiembla el suelo Quítate de esa plataforma Porque se cae ¿Vale? Vale Eh, Pedro ¿Cuánto tiempo Te van a escrutar la bola? Lo ponen Agarráis En fin a poner roja Y como en fin a temblar Lo ponen Vale Que parió a este No te hizo Tienes bastante Oh Uy Ojo Uy Que se cae el suelo aquí ¡Ay, Pedro! ¡No! Pedro Te he matado yo, tío Te he matado yo Pero terrible ¿Sabes? Yo me he matado a un rato Y me he matado ¡Pérdela, a verosla! Sí, sí, Pedro ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ahí va! ¡Te he tirado esto! ¡Qué asco! ¡Mira, está bien, está bien! ¡Mira, está bien! ¡Mira! Yo Pedro lo he hecho sin querer No diferencio, eh Cuando estoy así No diferencio Cuidado, me mola esta mierda, eh Casi me caigo, chaval Cuanto tiempo tarda en explotar La próxima, ¿eh? ¡Ooooh! ¡A la delga, Lupe! Vale, tiramos para atrás ¿Qué segundos, quizás? Pulsa la B Y le das a... Bueno Dejar la partida o esperamos Venga, esperamos para que nos den puntos Venga Nos dan igual Sí Nos dan igual, vale Pues entonces pulsa la B Y le das a dejar partida O venga Vale, vale, vale A ver cuántos juntacos Tienes que pulsar la B Y te hasta abajo el todo Madre mía, Anzal Sí Cuando me llevas afuera Te pone dejar de ver Y no recoger recompensa Pero te la da igual Ah, vale, vale Es que antes no era así Antes te... Te daba hasta... O sea, no te lo daba, eh Lo peor es que no me emparejó Lamentable espectáculo, Tax O sea, nos ha metido a nosotros Claro, porque ahora estamos nosotros Dentro del servidor Y ya te hemos ocupado el sitio, Tax Claro Le hemos echado Tienes que cambiar otra vez a Europa Eso por traerme Vale, la siguiente vuelvo a hacer cuenta atrás, Tax A ver si entras con nosotros A ver Terrible, terrible Venga, vamos allá, chicos Vamos al lío A ver quién A ver los locasitos que hay, madre mía Sí Tiene gente nueva Falta un montón de gente, ¿no? Sí, sí Solo funcionan 38 Vale, cuidado Fatal Vale, por favor No me hagáis modi-block Que estoy viendo todos ¿Pero si te cruzas? ¿Qué, qué, 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 qué? A ver, a ver, por favor Un poquito de por favor No No me he caído un poquito Madre de Dios Virgen de la Macarena Pero qué cojones acabo de hacer O sea, no sé ni lo que he hecho Lo digo, si lo digo o así Vamos No Me he pegó un martillazo ¡Vamos! Vamos Vamos, Reklu La recta final ¡Va por ellos! Vamos, Alcanzo ¡Vamos! Vamos ahí Bien, chicos Mira ese ¿Qué le pasa? Hay alguno Hay alguno bugueadísimo Mira, y están boca abajo Sí Está más boca abajo Yo también Qué confianza me está transmitiendo El ver El dibujito de la señal De conexión En la parte inferior derecha Uf Qué mala pinta, tío Eso No te fíes Eso es porque jugamos en Estados Unidos Y eso es porque tienes más delay De la cuenta Eso es Porque tienes delay Porque claro Hasta que va y vuelve la señal Arcano Pero la región No teníamos que haber cambiado todos Ahora mismo, mira Estoy viendo yo ahora mismo Ah, pues no funciona esta movida Pero antes me ponía El pin que teníamos Tengo un programita Que te dice El pin que tienes Y demás y tal Pero me parece a mí que Me parece a mí que ha muerto ¿Sabes? Está otra movida El Fall Guys está Llevas a embarcar el pin Seis meses fácil Espérate un segundito, Pedro Que te escucho muy bajito Y yo hay veces que digo No sé si es que Pedro Me está hablando muy bajito O que yo estoy un poco sordo hoy A ver Me ha miedo No, 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 Pedro Yo creo que es porque tenía muy bajito O las dos cosas Me hacía muy bajito Y tu micro es un poco castaña Por la parte interior O sea, avanzas súper rápido Sí Vale Súper truco, eh De Keroro Arcano y yo estamos atrás del todo, eh Bueno, yo me han puesto Me han puesto adelante Pero en el exterior, eh Yo creo que no me clasifico Qué negativo es Siempre negativo Oh, oh No, 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 no Vale, vale Interior, 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 interior Interior, 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 interior Mira, mira, mira Como adelanto Mira como adelanto Soy una bestia parda Ay, wow, qué hostia Francesco, virgolito No, no, no Uno se ha caído Sí, yo no De los del grupo creo que no Vale Vale, vale Creo que estamos todos Dice Arcano Si no miras el icono No existe Hombre, hombre, claro Si no miras las cosas Nada existe Si no miras el icono El icono no existe Desde te dije Dice Tags Desde que te dije Ya no me empareja No me metes a partida El karma terrible Sí Justo nos metemos nosotros Le ha roto el juego Va a venir aquí cambiando De servidor, eh Un ratito Un ratito hasta oscidos Un ratito Que te devuelva el dinero Lamentable espectáculo Epic game y pasta, cabrones Quiero mi dinero Lamentable Vaya tela, chaval Venga, va A ver Vamos a pegar brinquitos Llegamos al final Bueno, si llego Más bien Te podría ir hasta allí Hasta la movida Esa azul de allí No, ya buscan Mierdas por aquí Ya estás buscando trucos No me puedo subir aquí Ay, no me puedo subir aquí Yo me he quedado aquí Dando bote, 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 bote Ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado, eh Sí, sí, sí Vaya por Dios Vaya por Dios, Pedro Me estoy comiendo Terrible body Vale, vale, vale Vaya por Dios, eh Oh, me podía haber subido ahí Oh, qué mal La diferencia de, o sea, todos los anillos valen igual, ¿no? Los amarillos valen dos, ¿no? Vale, vale, vale O sea, tú te tiras abajo Saltas al ventilador Y entonces ya empiezas desde lo más arriba del todo Cuidado, eh Ah, amigo Cuidado, eh Los trucos del trabuco Si yo salto aquí al ventilador No, así no funciona No, no le he pillado Me la juego Oh, recluso clasificado antes que yo, eh Antes que Pedro, cuidado, eh Y antes que Arcano, cuidado Vamos, vamos, vamos Te quedan dos O ese, o ese dorado Te queda solo uno Uno, o dos O dos De los normales No pongamos nerviosos, Arcano Al ventilador Y subes arriba del todo Eso Otro con un gato Te va a estar ahí ahí Ostras Oh, oh Corre, Arcano Corre, Arcano No, eso no llegas El de delante, delante Ay, madre Cualquiera, cualquiera, Arcano No Ha tardado demasiado, Arcano Vaya por Dios Qué lástima, chicos Descasiificates Yo creo que le hemos puesto Más nervioso que ayudarles, ¿sabes? Sí, yo creo que sí Yo creo que Arcano Empezábamos Arcano Pa'cá, pa'lá Esto, lo otro Yo creo, Arcano Por cierto, no se te escucha, eh No he hablado ahora Ah, vale, vale Digo yo, o sea Se ha enfado con nosotros Se ha enfado con nosotros Es que me habéis pillado Justo abriendo el cajón De las velas negras Madre mía Tres velas negras Tres o cuatro Si nos pone esta noche Yo creo Lamentable espectáculo Ojo, cuidado, Taxi Venga, vamos Oye, que me molan Me molan las nuevas movidas De esta historia, eh Vale, o sea La historia es ponerse delante De la bella De la momento el tema Se va a convertir en enemigo Mira, si quieres ir avanzando O sea, no tiene más Más peli Ya, ya, ya Sí, a mí lo que me hace gracia Es por la suavidad Que me lo transmites Y luego ¿Me estás agarrando? ¿Me estás agarrando? ¿Hay yo tú agarrando to me? Oh, que me voy Que me voy para abajo Madre, madre, madre No, me voy, me voy ¿Cuánto es cuesta? ¿Riva, reclu? No me voy a agarrarme Por contra Nada, ha decidido darse un piscinazo Sí No podemos timear, eh Queda muchísimo Lo que pasa es que no sé si el piscinazo puede timear Se ha caído el otro, eh Adiós Y ya muere Mira como timeo, Pedro En la lava Ojo ahí Cuidado, eh Si timear, dice Me vale con sobrevivir, Pedro, eh Te lo digo Efecto práctico es lo mismo, eh Ojo, cuidado Terrible, papásito Ala, subo otro nivel Me han dado 100 aluviones Vale, vale Vamos pillándole el rollo a los mapas De momento no empieza a fallar la cosa Y un gico, eh De todas maneras Esto es una auténtica locura, eh Te lo digo también Y los mapas no están guapísimos Yo es que como de los antiguos He visto poca cosa No puedo comparar Ya irás prácticamente Ya los iré viendo Estos van a salir bastante Porque estos ahora Al ser la nueva temporada Van a salir mucho más que los anteriores Entonces tú O sea, lo suyo es practicarlo Estos días Los nuevos Porque luego Sobre todo van a meter de los nuevos O sabes Habrá nuevos y antiguos Oh, me caí Fatal No, no, no Me han tirado Cabrones Apartaos, cabrones A la velocidad Choco, choco, choco Choco, choco, choco Un derrabo aquí Hola Tremendo martillazo Me he comido Me cago en Martillazo de la muerte, eh Ahí no hay que pegar salto Porque caes rodando como una croqueta Sí Vale, reclú Corre a ese aro Y ahí ya reza Rápido, rápido Vamos Siempre lanzate Sí, sí Haces una especie Como de la plancha Pero si no hay O sea, si no llegas al final No te lances Porque te ralentizas O sea, te pegas como un planchazo Y... Ah, vale Vale, eso es Cuando ya estás llegando a la meta Te lanzas Y así es como un impulso Haces como un impulso O en una O sea, en las rampas hacia abajo Siempre salta Porque es como un pequeño boost Por el salto O sea, es decir Como la caída del propio salto Te impulsa un poquito hacia abajo Pero jamás te lances Porque pierdes el impulso Es decir, caes de boca Y ruedas como una croqueta Y pierdes Y al final la lías más Sí, sí O sea, ahí la lías muy fuerte ¿Sabes? Un segundo Aquí está escribiendo El gira-gira otra vez Bien, bien, bien Bien, bien Este le ha molado, eh Te ha molado este nivel Oh, arcano, gracias Este me ha flipado, eh Ahora, que creo que si vas por la parte interior O sea, es que no Está, sí De hecho, el martillo ese que hay girando O sea, en los martillitos esos que hay No hay ningún martillo que te pegue por la derecha No Por la derecha pegado pisándolo azul Ahora eso sí Cuidado porque Como que te puedes caer La pisadita te vas para abajo Sí Pero es mucho más fácil Calcular Calcular el O sea, no tienes ni que saltar Ni que esquivar siquiera Oh Ostras Cuidado Bueno No Tío Cuidado Uy, madre mía Y yo también Uy, me he clasificado Joder, qué suerte Suerte de nido, chaval Ah, qué putadón Cuidado, de estas vas a acceder así Regno Ya, ya, ya Ya lo sé Me imagino Os voy a ver terminar esta Antes de pirarme Voy a ver acabarla Reembolso de punto de calvo ¿Qué ha pasado? Pum ¿No ha funcionado el pum? A ver, espera, tax ¿Puedes volver? ¿Puedes canjearlo? A ver, esperad un segundito Que le van a dar con el pum Ah, es Pero siempre sale los mismos niveles, ¿no? Ah, claro, se lo ha canjeado él Y ya no funciona Espérate un segundo, tax Sí, en esta Cuando le haces el modo ¿No ha funcionado los puntos hoy? Suelen salir varios O sea Sí funcionaban Si antes Tienen una rotación de mapas Cada Cada Ah Es como hacer para tener Hoy tu clip de TikTok Imagino yo que cuando pase A lo mejor unos días O a lo mejor una semana Igual te cambian No sé cuándo cambian Los puntos directos Y Pedro Cuando cambian las rotaciones Vamos a hacer La de bajar abajo Vale Bajas por aquí Ya pillas la altura, ¿sabes? Esto es para TikTok Por aquí ya tienen la altura, chicos Vale, vamos a pillar este El doradito Madre que los parió Están hechas a la verga Están hechas a la verga No pasa nada Paso Vamos por aquí Ya tenemos la altura Vamos a poner el amarillo Vale, perfecto Ya le pillamos este Y vamos pillando altura Mientras Vale, con cuidado Vamos a poner el dorado ese No le puedo pasar al revés Vale, vale No pasa nada Como quiero doraditos Voy a tirarme para abajo Y vamos al ventilador Para pillar la máxima altura De una Ostras, casi la lío Y de aquí a allí llegamos Ostras, pues sí que llegamos De una, ¿eh? Sí Vale, saltamos aquí Tenemos la altura, chicos Mira, ya está algún tontito Hasta que te hagan bodyblock Aquí Ya me han hecho bodyblock Sí Vale Terrible Terrible body Terrible body Que me han lanzado a China Vale, perfecto Vamos a intentar pillar Sobre todo dorados Aunque me parece Que no está viniendo Ni un fucking dorado Aquí vienen Sí, vienen por ahí Por arriba Amigos, no me hagáis bodyblock Maldito Maldito puto lobo El lobo te ha hecho el bodyblock Pero lo has pillado, ¿no? Sí, sí, le he pillado Le he pillado Yo lo veo como un poco Lagueadinho Ya está Me he clasificado el último Uff Cuidado ¿Evento de Fallwiz? Lo le dices No sabías cómo Este es el primer evento Delácula Cómo hacer para subir un vídeo a TikTok ¿Cómo son los eventos? Aquí ¿Qué hay? 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 O sea, te dan una skin Digamos exclusiva Si consigues Todas las movias Que te piden el evento Pues gana Gana una vez Haz no sé qué ¿Sabes? O sea, saltar no sé cuántas veces Agarra no sé cuántos Con diez desafíos Y si completas los diez Te van a ser bloqueando Son tonterías Pero siempre te piden que ganes una ronda ¿Sabes? Esperamos si te puede ayudar ¿Quién sabes? O sea, es decir Si se viene Pedro Y cuando llegues toda la final Pues Pedro se encarga de fundarte a todos Lo que hago yo ¿Sabes? Si no, gana una corona Es lamentable Pero es cierto De hecho, en el evento Hay que jugar el modo nuevo Hay que jugar el Mecho principal Hay que jugar squad Madre mía Madre mía Oh Uy ¿No sale bola aquí o qué? Parece ser que no Llevo media hora esperando aquí Terrible Hostias Casi me como es Con patatas frutas Ostras Uy No, no, no No, 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 no No, 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 no Vale, vale Podemos intentar matar a alguien Que se cae Uy Uy Papasito No Vale, vale Calculamos la caída Joder Bien, bien, bien No, no, no Ojo Vale, calculamos la caída Cuidado con esa Calculamos la caída No, 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 no Esa sí que no Calculamos la caída Madre mía Ojo Ojo Calculamos la caída Madre mía Qué suerte Chaval Vale No me ha dicho Que tiene esto en la flor Otro menos Vale Esos dos se están pegando Voy a aprovechar Aprovecha el bug Tienes que lanzarlo un pelín antes Hola Vale, no pasa nada ¿Qué se sabe lo que hace? Ven aquí Muere conmigo, perro Adiós Y se muere Y se muere Lamentable espectáculo Se ha suicidado Yo creo que ha sido la partida Con más potra Del fucking planeta Lo digo Lamentable espectáculo He ganado de coña O sea, os lo digo También Bueno, pues ha estado Bueno Sí, ha estado bien Ha estado muy bien El primer contacto Ahora, también También Hay que decir esto Se puede redirigir Al muñeco en el aire Ya, ya, ya Sí, pero Hay que acostumbrarse también Efectivamente Si se hace Sí